Hola, me llamo Hannah y soy una estudiante en la universidad, se llama USC y yo estudio arte y yo llevo esta mochila a la escuela y yo quiero compartir con ustedes que tengo en mi mochila. Primero, vamos a abrir. Primero, yo tengo el Macbook. Yo uso esta cosa mucho porque soy una estudiante de arte y necesito usar Macbook para muchos de mis tareas. Así que la primera cosa es mi Macbook. Y segundo, yo tengo el iPad. Y yo uso iPad mucho también porque necesito dibujar el color con mi Macbook y mi lápiz del Macbook. Sí. Y otra cosa que yo llevo es, yo tengo muchos papeles de mis clases. Este papel es de mi clase de español. Y estos papeles, los papeles son de mi clase de astronomía. Necesito hacer matemáticas, pero yo no me gusta matemáticas. Así que esta clase es muy difícil para mí. Y la tercera cosa que yo llevo también es mi Biblia. Soy una cristiana. Soy una cristiana. Así que yo me gusta leer mi Biblia mucho, pero yo no me gusta leer otros libros. Y una, otra cosa que yo llevo es mi bolsa de mi maquillaje. Maquillaje. Aquí. Y yo tengo dos cargadores para mi iPad y mi teléfono. También, ya que yo uso mi Macbook y mi teléfono muchísimo durante mi día. Así que yo siempre necesito mis cargadores. Y la última cosa que yo llevo es mi tarjetas. Tarjetas para mi escuela y tarjetas para mis comidas. Pero yo necesito, no, no, pero yo no tengo dinero porque solo uso mi tarjeta. Tarjeta. Sí. Es todo y muchas gracias para escuchar que es en mi bochila. Que hay en mi bochila. Mochila. Muchas gracias. Adiós.